Ya está, ya está. Guay, 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 guay. El tono era para arriba o para abajo. Tono era hacia ti. Hacia mí. Vale, vale, ya está, ya está. Oh, ahora sí, Raventos. Aplausos de gente muerta para nuestro Raventos. Hoy ya vuelvo con fondo difuminado. Muy bien, muy bien. Ya no sabéis qué estás en la cocina, ¿no? Ya no sabéis qué estás en la cocina. Ahora ya no se puede saber. Ya es misterius, totalmente misterius. Y nada, ya a tope, a tope, a tope. A tope ya con el micrófono. Sí, porque el otro día sí que es cierto que con esta cámara sí que se ve un poco más oscuro que con la cámara del móvil con la que entré el otro día. Pero también a la vez el sonido parecía más de unidad móvil que ahora, ahora se oye como más... Sí, pero como sabemos que estás en tu casa, en tu cocina, el rollo de unidad móvil es redundante. Tampoco cuadra. Escucha, ahora que has dicho esto de a tope, no sé por qué, fíjate tú, también funciona en mi cabeza. No es que no te esté prestando atención, ¿eh? Es que funciona así mi cerebro. Pero tú has dicho a tope. Y yo he pensado, imagínate una campaña antidroga, ¿no? Para que la juventud no tome droga, ¿sabes? No tomes drogas. El viernes a la noche a tope con melindros, ¿sabes? Y patrocinar los melindros en vez de la droga. Que la peña vaya con melindro y horchata en vez de drogarse, ¿sabes? Entonces, di no a las drogas. A tope con melindros. A tope con melindros. Yo con el... ¿Qué has dicho? Melindros mojando con qué? Con horchata. Horchata, sí. Chocolate también. Vale, vale. Chocolate de ravioli. Sí, 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 esto ya... Pero quitar a la peña de la droga ofreciéndole melindros, tío. A la juventud, ¿sabes? Yo no veo... Vamos, yo si fuera... Yo, porque ya no soy joven, pero yo si fuera joven, yo ahora mismo... Si yo fuera joven y me drogara, a mí me viene alguien y me dice... Oye, en vez de drogaina, tienes que tomarte melindros con chocolate o con horchata. Digo, pues fuera de la drogaina. Fuera de la drogaina, sí. Porque nadie te la ofrece. En vez de... ¿Qué vale? ¿Qué le va a valer? ¿Qué le va a valer? Un kilo de drogaina y un kilo de melindros. Pues mira, una bolsa de 20 melindros te vale 1,40. Haz la cuenta. Echa números. Pues ya está, ya está. Ni que sea a nivel económico, a nivel económico, en melindros se la aguanta. Perdona, gracias por aguantarme como el imbécil que soy y entrar en estas madrigueras de conejo conmigo. No, bueno, es que tú a mí me das estas cosas. A bueno le vas a dar estas cosas. A mí me das la vida si me das estas cosas. O sea, a mí... Podemos estar todos hablando de melindros. Yo en melindro tope. Melindros. Bueno, pues oye, escúchame la cosa. Pero no, 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 no. Porque yo lo que quiero saber es lo que traes hoy. Entonces, intro, toda la movida y vamos a ver tu ronca. Vale, pues dale al dedo mágico que te pongo la intro. Atracción. Adentro. Insight on. Ah, también es verdad. Sí, sí, es verdad. Ya tengo la opinión de Raventos. Bueno. Bueno, la opinión. Mira, yo lo que tengo Jordi hoy, primero es una reflexión. ¿Vale? Por favor. Vamos a imaginar la siguiente situación. Y es, tú llegas a tu casa... Sí. Y ves... No, espérate. Vas a la ducha de tu casa... Sí. Y ves que lo que es la ducha... Sí. Hay una mancha de jabón. Vale. ¿Vale? Sí, vale. Hasta ahora es razonable. Primera pregunta. ¿La mancha de jabón está limpia o está sucia? Hostia, claro. Al ser jabón, tío... Cuidado, cuidado, eh. Cuidado porque son las 23.55 y ya empieza la... ¿Una mancha de jabón? Una mancha de jabón. Vamos a ver, más fácil. Una mancha de mierda, está claro que está sucia, ¿no? Ahí estamos de acuerdo que está sucia. Claro. No, no, es jabón, es jabón. Es jabón, es jabón, es jabón. Que siendo la ducha, lo ha subido como jabón. Claro, una mancha de jabón. Sabes que a veces lo vuelcas para que te vaya cayendo y te va regalimando un poco. Y llega un momento que... Es que yo hace poco nos compramos un jabón que era jabón de carbón... Champú de carbón magnético, que era negro. No, carbón magnético. Yo no sé si esto ya lo he hablado. Se te pegan luego las cucharas en la frente y eso. No, 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 porque es lo primero que hice cuando me di cuenta que ponía carbón magnético. Me acerqué a algo metálico y digo, a ver si surge la magia. Pero no, no pasó nada. No pasó nada. Era engañosa, ¿eh? Pero la cuestión es que hubo un momento que tuvimos que dejar el bote que fuera cayendo y claro, fue regalimando y creó una mancha negra. Una mancha negra. Claro. Que iba desde, digamos, donde estaba la jabonera hasta abajo, que era más o menos, sería de altura, pues, un metro o cincuenta. O sea, pero mi pregunta es, ¿esa mancha que quedó, primero, ¿está limpia o está sucia? Y segundo, ¿se ha de limpiar? ¿Si está limpia? ¿Te ha de limpiar? Sí, porque es un elemento distorsionante. Es igual si está limpia o sucia. Es un elemento distorsionante dentro de lo que... Ya, si te mola el Feng Shui y esa movida, jabón no. Es un elemento agua, cadera. A nivel estético, estamos de acuerdo. Pero a nivel de higiene, ¿se debería limpiar? Capitán Mau lo tiene claro. Es sucio, no es sucio. Pero, por favor, expón, plantea. Hay que argumentar. Hay que argumentar. No me sirve que diga está sucio. ¿Por qué está sucio? ¿Por qué? Yo diría que está limpio. Yo, de hecho, diría que está limpio. Porque la misma definición de jabón, el jabón pues mata las bacterias, va una bacteria al jabón. Claro, es que ya tendríamos que definir qué es sucio y limpio. Yo sucio es que tenga bacterias infecciosas. A ver, por ejemplo, una mancha de mierda, ¿está sucia? ¿Es un sucio? Sí. Ahí estamos de acuerdo. Pero no, mira, hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. Limpiarlo hay que limpiarlo. Claro, pero es sucio o limpio. Estamos de acuerdo. Pero está sucio o está limpio. Claro, es que tú llegas a una casa de alguien, ¿vale? Sí. Y ves que el suelo está todo lleno de manchas y le preguntas, oye, ¿esto qué es? Y me dice, jabón. ¿Jabón? Entonces, claro, no es jabón que se me ha caído. Y no te da más información esa persona, que es una persona que le gusta. No, no, no. Un vecino que le gustan los juegos mentales, ¿no? Y tú le dices, oye, ven un momento, que se me ha roto el wifi. Tú vas a ayudar al vecino y le gustan los juegos mentales. Es un souvenir. Y tiene de pronto toda la casa llena de manchas de jabón para que tú, en tu cerebro, te... Y tú piensas, claro, no te da más información, que es eso, es jabón. Y no te da más información y tú piensas, estará a punto de fregar, de lavar, de extender esas manchas de jabón y luego aclararlas con agua. Pero ves que pasa el rato... Perdón, yo ya me estoy inventando la película. Tú la ves en el wifi y esas manchas siguen ahí y tú te sigues pateando. Pero, claro, ¿está sucio o está limpio? Claro, claro. Y ese hombre vive en una... Ese hombre vive en una casa que es pre... Diógenes o, todo lo contrario, es pre... Una casa prelavada, de prelavado. Claro. Puede ser. Estamos ya metiéndonos en la mente del asesino. Ángel es un asesino. Tengo una... Tengo una... O sea, eso hace un tiempo que hice un vídeo, o sea, hablando de esto. Y hubo un tal Rock que me contestó que, por ejemplo, en las depuradoras de agua... Sí. Los productos que más les jodían, las más les fastidiaban, eran cuando llegaban los productos de limpieza. ¿Cómo? Es decir, cuando... A ver si me explico bien. Colgué este vídeo, haciendo esa pregunta, y un tío dijo, los productos de limpieza son lo peor, sino que se lo digan a la gente que trabaja en las depuradoras de agua. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué mensaje más misterioso, tío? ¿Qué ocurre? Hombre, deberías investigar qué ocurre en la depuradora de agua. Yo entendí que, claro, cuando llegaban, por ejemplo, preguntas de limpieza a las depuradoras de agua y las depuradoras debían depurar el agua, como dice la palabra, pues cuando llegaban mucha agua con mucho producto de limpieza, les provocaban mucho problema. Las toallitas húmedas, dice Ivanovich. Claro. ¿Sabes? No, no, no. El producto... Bueno, las toallitas húmedas, vamos, eso ya yo creo que lo trataremos en otra ocasión, porque tengo una grave discusión con un amigo mío que dice... Mira, el capitán Mao dice que los productos de limpieza tienen fospatos que no son buenos para el agua. Ahí. Ahí está, ahí está. Pero, claro, para el agua, no. De acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Pero a mí me continúa la duda de qué pasa en una... ¿Que hay que limpiar la mancha? Sí, porque estéticamente hay que limpiarla. Sí. Ahora, que te diga, cuidado que ahí van a haber bacterias. No, ahí no van a haber bacterias. Claro. Capitán Mao antes también decía el jabón no es algo limpio, es un producto de limpieza. Si no, nunca limpiaríamos las toallas porque te secas cuando tienes el cuerpo limpio, porque las toallas estarían siempre limpias, pero no es así. Hostia, ahí... Eso me lo tienes que leer dos veces, ¿eh? Las toallas... Usa la toalla como anclaje a la realidad, ¿sabes? La toalla, todo gira alrededor de la toalla. El jabón no es algo limpio, es un producto de limpieza. Si no, nunca limpiaríamos las toallas porque tú te secas cuando tienes el cuerpo limpio, entonces las toallas siempre salían limpias por el jabón y todo el rollo. Pero no es así. Las toallas también las limpias. Sí. Es la parte más cercana de algo manchao con jabón. Claro, decir que está manchado con jabón es complicado. Es como quedarte encerrado fuera. Me he quedado encerrado fuera, ¿sabes? Que te cierro la puerta... Efectivamente. Que me he quedado encerrado fuera. Efectivamente. Pues sí. Yo creo que la moraleja de todo esto es el ser humano es imbécil. Sí, porque efectivamente. Y si te limpias con jabón lagarto, el jabón lagarto no mancha. No. Venga, vamos a salir de este bucle y ahora vamos a ir... Vamos a... Sí, sí. Cuando hay un bucle hay que romperlo. Y vamos ahora a... Ahora sí que... Mira, Jordi, vamos a... Uf, es que estoy emocionado y todo. Vamos a la primera. Volvemos a la noticia madre, Jordi. A la noticia con la que yo empecé aquí en la opinión de Raventos en un tipo de combata. Volvemos, por favor, con el siguiente titular. Dice lo siguiente. Surge nueva teoría sobre el misterioso objeto interestelar Homo Ayumana. Homo Ayumana. Homo Ayumana. Las noticias de Homo Ayumana. Nueva teoría. Nueva teoría. Bueno, vamos a poner antecedentes para que la gente no se haga que Ayumana. Por favor. Sí. Ah, bueno, Ayumana es un objeto interestelar que está muy lejos de la Tierra que tiene forma de puro y que va viajando y que no sabe exactamente qué es. Hay algunos que dicen que es un objeto extraterrestre, otros que es un meteorito y hablamos de él en la primera... Vamos, la primera vez que interviene en tu programa con una teoría que decía que había un investigador del que ya me he olvidado el nombre que decía que era un ovni. Era un ovni. Sí, 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 sí. Pero hay muchos... Se llama Oumuamua. Oumuamua. Pero nosotros, como ya tenemos una proximidad y una familiaridad, lo llamamos Mayumana. Claro. Igual que Marguiú, no es Marguiú, ni Guiú, es Marguiú, Oumuamua. He visto que tienes un tutorial en internet de cómo pronunciar Marguiú. Sí, puse un tutorial porque vi que había gente que tenía problemas para pronunciar Marguiú y dije, se pronuncia Marguiú, para que la gente lo sepa. Y en el caso de Oumuamua, pues igual, Oumuamua, para los amigos Mayumana. ¿No tenemos de estas Raventós? Creía que sí, tío. Gracias, Dalo. Hola, Lama. Que no tenemos... No tenemos comando tuyo de poner Raventós en tus redes. Me gusta cuando hago referencia a las redes. En TikToker, Raventós barra baja, en Instagram también. Raventós barra baja y ahí todas las mierdas que ya hay gente de aquí, de tu show, que me ve prácticamente todos los vídeos. Como me... Hay un chico que se llama Pedro... O sea, no me acuerdo ahora. Pedro Nagle. Que... Este, este. Este sí que lo ve todos los vídeos. Y desde aquí, un saludo a Pedro Nagle. Vale. Vamos con Mayumana. Sí, sí, sí. ¿Os habéis visto? Juri, te aviso que me he leído la noticia esta tres veces y no he entendido nada. Pero, yo creo que con vosotros aquí vamos a acabar a entender algo. O menos. Vamos a verlo. O menos también. Vale. Dice, explica lo que es Mayumana. Mayumana, el primer objeto interestelar descubierto que atravesó nuestro sistema solar con forma alargada y en aceleración no gravitacional. O sea, que no hay ningún objeto que le esté yendo, sino que es el que va empujando. A su pelota, sí. Vale. La nueva teoría dice que las propiedades de Mayumana podrían explicarse como las de un agregado de polvo fractal. Toma, para ti. Vale. Agregado de polvo fractal. Espera, que entre paréntesis pone la explicación. Atención a la explicación que creo que es de las mejores de ciencia para todos de Fordhamis que han dicho entre comillas pone agregado de polvo fractal entre comillas un conejito de polvo. Ah, esto lo aclara todo. Claro, un conejito de polvo a mí me lo ha aclarado. Ahora explica que es para ellos un conejito de polvo. Es como se llama a las acumulaciones de suciedad en los rincones de las viviendas. El polvillo es el que se crea en los rincones. Sí, aquellas... ¿Se ha fijado usted alguna vez en aquellas pequeñas botas de polvo que quedan irremisiblemente atrapadas en los rincones más inhóspitos de su hogar? Pues lo que están diciendo estos es que Mayumana es esa mierda en el espacio. El polvillo de las esquinas, virutilla, virutilla de esta espacial. Claro, de decirle un agregado de polvo fractal a decir polvo del espacio, pues hay una diferencia. Polvo que se ha ido acumulando, pero acumulando pero tendrá un núcleo alrededor de qué. A ver, vamos a ver, dice el polvo fractal formado en el coma interno de un cometa extrasolar de la nube de Oort en fragmentación. Claro. Bueno, yo creo que formado en el coma, en el coma, o sea, en un cometa extrasolar tuvo un coma y del coma salió el conejito de polvo que es Mayumana. ¿Cómo tuvo un coma? No entiendo, un coma que su conciencia quedó vegetal. Yo es que tampoco puedo explicar porque aquí pone en el coma interno, no sé si se refiere a que tuvo o a lo mejor el coma es otra cosa, aparte de tener un coma. que lo estaban dictando y le dijo coma y él no te escribió coma. Coma. A mí dice, tales fragmentos podrían servir como sitios, es que mira, esto lo ha dicho la doctora Jane Lu y sus colegas de la Universidad de Oslo. Pone sus colegas, no pone quiénes. No, con los que juegan Minecraft a lo mejor, ¿sabes? Vaya tela. como diciendo fue Jane Lu y sus colegas, joder, mea, estaban ahí en el bar de la Universidad y dijeron, es un fractal de polvo, venga, vete a ti. Los colegas. Oye, ¿y quién lo va a decir? Véale Jane, que salga ella y que lo diga ella. ¿Qué pasa con eso, Jordi? Pasa lo de siempre, que esto, esto, al fin y al cabo, ¿cuál es la verdad? No tiene ni pute de idea de lo que es el Mario Humana. Todos son hipótesis, cada uno dice la suya con el Mario Humana. ¿Pero aquí ha salido una nueva teoría? Pues salió una nueva teoría, ya tenemos aquí una nueva teoría de Mario Humana. O sea, es una teoría muy triste en realidad, dice que que es una polvo del espacio, o sea, que se ha condensado. Hombre, es interesante porque a ver alrededor de que se ha condensado, ¿sabes? Igual es… Claro. Hombre, sería un poco como, quizás como la cera de los oídos que se va concentrando. Fractalmente, además, ¿no? Claro, se fracta y no deja de ser fractal. Se ha fractado. Bueno, esa es la teoría de Mario Humana y ahora… Siempre es bueno volver a Mario Humana, tío. Jordi, ahora vamos a una… Bueno, aún quedan unos días, bueno, para el Día de Todos los Santos, estos chants. Sí. Y, bueno, mirando, yo soy muy aficionado a ver los medios locales de aquí de Bajor, y me he encontrado con… Bueno, voy a leer el título, ¿vale? Pues, para… para el Día de Todos los Santos, Altima, que quien no es de aquí, no sé de aquí, de Barcelona, es la empresa… La funeraria. que prácticamente tiene la funeraria, el monopolio de la funeraria, organiza una ruta guiada por el cementerio de Viladecans. Cuidado. Hostia. ¿Vale? O sea, vamos a dar más información de la ruta guiada. Sí. Para que… Como mínimo sabemos que será un recorrido gratis, como mínimo no hay que pagar, ya está bien. Lo único que pierde, a lo mejor, la tarde, vale. Claro, pero nada más. Entonces, esta ruta servirá para conocer el legado funerario del municipio de Viladecans y descubrir sus personajes más representativos. Claro, no serán los más representativos que estén vivos, sino los más representativos que estén muertos. Así fácil, claro. Ni tienes que concertar cita ni nada, súper fácil. Tú vas, vas el día de todo santo, vas a ver a tus familiares, ahí vas a limpiar la lápiz y todas esas cosas que se hacen y ves que hay un grupo de gente haciendo una ruta, dices, es el momento, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Quizás sería mejor en otra ocasión. Cuando hubiera menos, no pasa nada. Igual van con Seatways y todo, ¿sabes? Con los patinetes eléctricos estos de los iris. Pues no te extraño, no te extraño porque tiene pinta, pero dirás, bueno, esto es una locura que han hecho en Viladecans. Espérate, espérate que ahora viene. Cuidado que en Viladecans hay muchos fantasmas. Pues, hombre, doy fe, doy fe. Yo ahora no vivo allí, pero doy fe que hay fantasmación en Viladecans. Pero, o sea, donde hay más, o sea, donde ya se han flipado del todo con el tema de las actividades para todos santos es en el cementerio municipal de Vilares, de Hospitalet, Hospitalet de Llobregas, ¿vale? Hospitalet de Santa Rosa. Cuidado que aquí ya se les ha acabado de ir la olla con las actividades. ¿Qué actividades van a hacer? Cuidado. La primera de todas es ruta sensorial. Recordemos que estamos en el cementerio el día de todos santos que suele haber mucha gente ruta sensorial. Ruta sensorial es, como decida, y que se activan los sensores, o sea, los sentidos de las personas. Habrá música, gente tocando grupos, no grupos. Claro, a lo mejor te tapan los ojos y el rollo de y ahora vamos a jugar a un juego de bestocando. A ver. Y mete la marca es esto, es ceniza parece, ¿no? Claro, vivo o muerto, ¿no? Como diciendo, vivo o muerto. Está vivo o está muerto, no se sabe, ruta sensorial, muy bien. Luego también una actividad muy… Olora muerto. Yo creo que también… ¿A qué huele? ¿Qué está saliendo? ¿Huevos o muertos? Por ejemplo, sería otra… Juego, como una jinkara. Otra actividad. Encuentra las siete pistas ocultas en el mausoleo, ¿sabes? Por ejemplo, dice, ahora vamos a… ¿Cómo que dices? Capital. Práctico de maquillar, un taller de maquillar a los muertos, está bien. No, pero eso no lo hacen, esto lo estamos ahora añadiendo. Pero lo de la ruta sensorial es el tipo de la noticia. Para mí que sí, pero para este de momento dice, vamos a frenar un poco que se nos va un poco a la olla. pero hay otra actividad muy divertida también, muy divertida, no de motivo. Es que en el cementerio van a poner un mural de cartón donde se podrán dejar mensajes escritos, entiendo, a los… las personas al ser desestimadas a las personas queridas. Qué bueno. Entiendo que serán las personas que ya se han muerto, que dices, tarde, tarde, ya tarde. Tú escríbelo ahí, pero vamos, que no le va a llegar. Claro. Tú le quieres decir, papá, gracias por ser como eras. Tarde. Ya, tarde. Eso te has dicho antes. Ahora, que queda bien que la gente te vea ahí escribiendo y que luego vaya a ver qué puesto. Claro, un desconocido, ya metiéndose un desconocido, metiéndose en tus asuntos familiares a través de la nota. Claro. Esto lo pienso yo, ¿sabes? La peña que escribe sus cosas en el Muro de las Lamentaciones en Israel, que escriben sus rezos y no sé qué y lo dejan ahí hecho en tubillo y los… Yo me imagino notas, ¿sabes? Al que los recoge y le dice, mira este, que me crezca el pene, pide, ¿sabes? ¿Sabes? Claro, pero ahí como mínimo o va en el momento o no sabe quién ha puesto aquí, ¿no? Aquí tú vas, te quedas mirando a uno que está escribiendo, se va, te acercas y dices, mira, vaya pene tenía, no sé qué, por ejemplo, podría… Vale, de acuerdo, es un dato, pero ya no sirve, no sirve. Está en espaldos y dice que en México dejan ofrendas, las cosas favoritas, claro, las dejas ahí, eso, te dejo ahí, toma tu birrita, tu pompa que te comas, unas flores, unos puros… Venga. Aquí se hace una cosa parecida a Capitain que son los exvotos, que lo que haces es, por ejemplo, tú quieres pedirle a un santo en la pierna mal, entonces llevas una figura de cera de una pierna, ¿sabes? Esto, por ejemplo, hay capillas que tú entras y está la capilla llena de velas, con cabezas, manos, piernas, hechas de cera, ¿sabes? Porque cada uno ha ido a pedir ahí una cosa, pues, diferente para cada uno de los… Y son los exvotos. ¿Qué te parece eso, Raventos? Mira, yo, mira, me das pie a hacer una pequeña reflexión sobre la religión, siempre la… o sea, parece que históricamente se entiende como que vas a pedir, vas a hacer un pedido al proveedor, ¿no? O sea, te pido esto si yo… Ya está bien de esto, ¿vale? Claro. ¿Me entiendes? O sea, si quieres creer en Dios, no creas porque te va tu… O una promesa, ¿no? Oye, mira, voy a ir descalzo… Si me das esto, voy a ir descalzo a Lourdes, ¿no? Es como una transacción comercial, ¿no? Claro, claro, no, no, basta de eso ya. Homilias, ¿tú crees que… ¿Quieres ir a Lourdes? Pero no esperes que se abre un milagro, ¿tú ves? Claro, tú ves. Igual que… Esto que dices de las piernas, ¿pero cómo funciona? Tú le dejas una pierna para que le crezca, a que le ha perdido cova. Para que le cure la pierna, pues tengo una medula en la pierna, pues tú llevas una pierna de cera… Pues no, 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 no. si se le cura como no se le cura, tú llevas la pierna. ¿Qué pasa si no se le cura? Si no se le cura, ¿qué pasa? Ya se enfada, ¿no? No creo en ti porque no me has curado la pierna. No, tío, no, no puede ser. Vuelve al sitio, vuelve a la ermita y recoge su pierna y me la llevo. Me la llevo, que me ha costado a mí lo mío de ir al museo de cera y decirle al maestro cerero, oye, hazme una pierna de cera guay y le manda a la mierda. Se la robó a Michael Jackson, ¿sabes? No, no, no. Es que me despisto. Espérate que ahora vamos a la mejor actividad de todas. Estamos todavía en las actividades del cementerio municipal del hospitalete. Hemos dicho ruta sensorial, hemos dicho mural de cartón y el mejor de todos, el mejor de todos es que va a haber gente, va a haber operarios del cementerio o del ayuntamiento, no sé, que van a estar repartiendo paquetes de castañas, como estamos en la época, paquetes de castañas y cuidado que te dirás joder, ¿no? Pues espérate. Paquetes de castañas y en lo que sería el envoltorio del paquete de castañas, me gustaría estar haciendo broma, pero no es broma, es noticia totalmente real. Habrán mensajes de consuelo y textualmente pone soporte emocional. Hombre, vaya bajona la castaña, mira lo contento que me había puesto yo con las castañitas calenticas y ya me vienes con la bajona ahora, tío. Que te ponga no somos nadie, por ejemplo. Total. Que te ponga no deberías haber hecho, nadie te pidió que hicieras puenting. Claro, pero si lo vi antes de ayer y estaba bien. Por ejemplo, eso, siempre saludaba. Siempre saludaba cuando nos cruzábamos. Claro. ¿Tú crees que tienen que repartir? Es decir, que tienen que repartir. No es un sitio para repartir. Ya veremos la ejecución como idea es arriesgada, veremos cómo le sale la ejecución. Estoy por ir simplemente para ver, para experimentar un poco. Es como yo no sé, es como un fin de semana de estos que te hacen caminar contra el cáncer. Sí, sí, sí. ¿Vale? Hombre, te digo una cosa. ¿Quieres caminar contra el cáncer? Camina. Y R le dicen, oye, no te digo que no es mala idea, te vas allí la mañana y haces un reportaje, reaventó el reportaje y utiliza el contenido para la radio, para el programa, he hecho un reportaje y lo grabas en vídeo para TikTok y lo traes aquí y nos enseñas el reportaje de la movida del cementerio. es que, mira, no sé si voy a... o sea, a medida que pasan los segundos, es que me llama... No había pensado la posibilidad de poder ir, ya no hacer reportajes, sino de ir a verlo, pero ir a ver, claro, si lo voy a ver, claro, habría que ir con cuidado a ver cómo se verá, pero grabó, claro, es que si ponen... Es que es como poner un caramelito en la entrada de un colegio, tío, ¿cómo no vas a grabar? ¿Cómo no te vas a hacer unas stories? En el mural, en el mural. Mira, este hombre le está diciendo, mira, no somos nadie, se está comiendo unas castañas... ¿Qué pone en su cucurucho? ¿Qué pone en su cucurucho? ¿Pone el mío? Pone tal... Lo puedes cambiar, otro... Oye, a mí me falta el de no somos nada con el de... Claro, como los sobres, los sobres de... Esos sobres de Artúcar que llevan mensajes, es lo mismo, tío. Sí, 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 sí. Yo lo que... Oye, el Magic empezó así, ¿eh? Magic, el juego de cartas Magic ahora que una carta te cuesta 10.000 pavos comenzó así, ¿eh? En un cementerio con frases, lo mismo, igual. Y ahora, mira, es uno de los juegos de cartas más famosos. Yo lo que creo faltaría una actividad que sería dejar a la gente tranquila y en silencio. Es la actividad que faltaría. de 12 a 12.000. Aquí yo creo que... Ya está. Bueno, que hagan, si me apuras, como hay muchas actividades, que hagan una hora, ¿sabes? Como ahora, por ejemplo, en la mayoría de supermercados, el Carrefour, hacen la hora donde baja la luz y la música... ¿Ah, sí? Sí, la mayoría... Lo hacen así para la gente que tiene... Que le molesta el rollo y... Sí, sí, claro. Sí, sí. Hay una hora, hay una hora así. Hostia, muy bien. Ni que sea... El Día de Todos los Santos que diga un día para... Una hora para la gente normal, ¿vale? Para la gente normal que va al cementerio pues a estar en silencio, a llorar un poco y ya está. No hace actividades, que no es el sitio. Hay gente, hay gente que pase... A ver, yo alguna vez no te diré que siempre es rollo Charles Manson, pero sí que me gusta de vez en cuando irme a un cementerio. Aquí el cementerio de San Saturni es súper bonito, tiene unos bancos, tiene tal... Me gusta. Al de Poblanou iba muchísimo porque trabajaba por ahí y muchas veces después de volverme daba un paseo. Pero vamos... El Día de Todos los Santos no hacía una gincana. No, no, no hacía una gincana ni nada de eso, no. Claro, si tú vas el Día de Todos los Santos... Pedro Nacle acaba de llegar al chat... Pedro Nacle, gracias, Pedro, por ser como eres que siempre me comenta y me ve los vídeos. Gracias, Pedro, por tu apoyo. Sí, 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 sí. Pues, que el Día de Todos Santos, que tú vas a un cementerio el Día de Todos Santos y aquí aparecen las ramblas. No es el momento. No es el... Yo creo que no. Yo creo que no. Comercializamiento. Vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de... Mira, una cosa rápida. Esta noticia ya es un poquito antigua. Bueno, antigua. Tendrá dos o tres semanas, pero como no habíamos podido hablar... Mira, si hay gente aquí en el show que próximamente va a tener un vástago o vástaga y no sepa qué nombre ponerle, mira, voy a decirles el nombre y le ha puesto a su segunda hija los duques de Huéscar, que los duques de Huéscar es Fernando Fitzjames Stuart y... y su mujer Sofía Palazuelo. Bueno, estos no son aristócratas. Le han puesto a la hija... Ojo, coger, grabar, mejor grabar. Grabar porque... Le han puesto a la niña el siguiente nombre. Respiro. Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de todos los santos. No, tío. ¿Cómo? ¿Por qué le han hecho? Ese es el nombre que le han puesto a la niña. ¿Y el diminutivo? ¿Qué es el nombre? Sofía. Bueno, a ver, Sofía tiene muchos porque, claro, tiene Sofía. Puede ser Sofía, puede ser Fernanda, Fernan, Nanda, Dolores, Lolo, Calle... No cabe en el DNI, claro. Ivanovich pregunta en el DNI cómo, 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 qué. La TN Lovela. ¿En qué siglo ha sido eso? Ahora, la semana pasada. No, no, no. Esto no. No, no. El siglo XXI. Ahora, si se busca la noticia, se encuentra, son los... Es el hijo del actual duque de Alba. Con ese nombre, imposible que folle en la vida, pobre. Bueno, es la duquesa de tal. Lo que es imposible es que digan su nombre apasionadamente en medio del acto. Eso sí que es imposible. Aún es que es... Mira, he hecho, he pillado, he pillado... Digo, a lo mejor es que si es un acróstico, es esto que está pillando la primera letra de acrónimo. Sí, acróstico es cuando se te seca la costra y ya se te cae. Ah, por eso no es. Entonces, lo que he hecho ha sido coger las primeras letras de todos los nombres, a ver si había algún mensaje. Oh, ¿cómo, cómo? Pero no es... Es... He cogido la primera letra de todos los nombres, ¿no? Sí. Pero no... O sea, no sé si encontrás algún patrón. Es SFDC, TA, CMSS, PSS, DTS, o sea, no... Sería... Es... No... No tiene... Dilo, dilo otra vez lento, un momentito. Vale. SF... SF... DC... DC... TA... TA... CMS... CMS... STT... STT... S. S. Vale, yo ahora voy a coger esto mientras tú sigues hablando. Me voy a ir a chat GPT y le voy a pedir que me haga palabras que con eso... Y poniéndole vocales que me haga palabras con sentido con esto. A ver qué resultado nos da para ver si encontramos algún sistema oculto, ¿sabes? Me había faltado este análisis, pero es posible... A ver si vamos... Vamos a ver si encontramos el sistema oculto. Estos son las... Es posible que... Chat GPT. Siendo... Siendo aristócratas y cosas que salga algo satánico es muy probable que pueda salir, ¿eh? reptiliano, alguna movida de estas. Que pueda... Que pueda salir. Claro, ¿qué problema se encuentra en esta gente? Alguien de aquí en el chat decía el DNI, porque por ejemplo en el registro civil en el registro civil tendrán problemas porque dice que en España no está permitido tener más de un nombre compuesto ni más de dos nombres simples. O sea que... Pero claro, siendo aristócratas ¿tú crees que va a ir allí al registro civil este, el Cayetano James Stewart y le va a decir oigan, su hija no se puede inscribir porque tiene muchos nombres? No, no. Va a decir oye, soy Cayetano Fish Stewart, no me jodas. Mi madre o mi tía era la duquesa de Alba, de pastidies. Pues eso. Exacto. Eso sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dice algo Chat GPT? Estoy dándole el PROMP. Ah, hostia PROMP. Le he dicho, ¿puedes darme palabras o nombres o frases compuestos por estas sílabas poniéndole vocales? Tiene que estar en orden como si fuera quizás un acrónimo, le digo, ¿vale? Sí, vale, a ver. Vamos a ver. ¿Y qué te dice? A ver, estás respondiendo. Estás respondiendo. Estoy pensando todavía. Hola, estoy aquí para ayudarte. He intentado algunas palabras poniendo vocales. Tiene que estar Sofía Dacta Kamsis Pastis. Un nombre inventado de una persona. Sufiducta Camisapista. Sofía Dacta Kamsis Pastis. Un nombre inventado de una persona. ¿Pastis? Sí. Cuidado, eh. Luego me ha dado Sufiducta Camisapista. Una frase que significa Sufi lleva una camisa a la pista en latín. Safiducta Camisapista. Una palabra inventada que suene como un tipo de comida. Sufaducta Kamsapasta. Una frase que significa Sufa hace una pasta con Kamsa. Sufiducta Kamsapesta. Una frase que significa Sofi arruina una Kamsa con Pesta. ¿Qué te parece? Yo creo que la persona porque supongo que debe haber una persona detrás de esa que ahora mismo que te haya puesto los resultados está fumando fuertemente. Escúchame una cosa. Porque si no... Tú no lo conoces. Tú estás viendo el show. No lo ves, ¿no? Bueno, ahora sí. Pero antes no lo había visto. ¿Pero conoces a Gonzalo Pirieto Torres? No. No lo conoces. Vale, vale, vale. Ahora cuando te vayas responderé a tu pregunta porque tus tus sospechas pueden ser fundadas, ¿eh? Espera un momentito que estoy copiando la respuesta. Claro. Guardarlas porque ahí hay mandanga. Hay mandanga. Bueno. Mira, pues ya para finalizar la intervención tengo como la última vez fue un buen colofón pues nuevamente tengo lo que sería el horóscopo del amor. Oh, horóscopo del amor de la semana pasada. Sí, tío. No, no, espera, no, perdona. El horóscopo del amor yo voy a voy a pedir a la gente del que esté en el chat que me diga sus signos. Los vamos a leer. Recordemos que el horóscopo del amor como bien dice la palabra te da consejos de amor pero luego a acabar diré de qué fecha es para ver claro porque la fecha la voy a decir al final a ver qué pasa. Puede ser actual lo dejamos en el aire pero lo dejamos ahí. Bueno, venga, va, vale. Bueno, yo soy Sagitario yo Sagitario ponme en mi primero. Vamos a Sagitario recuerdo que la semana la última vez me faltaban signos Sagitario a ver dice el pasado volverá a tu vida y todo depende de lo que a ti te afecte o no. O sea, todo depende de lo que te afecte o no. Alguien que fue especial reaparecerá y has de estar preparado para que no te afecte más de la cuenta. Hay alguien que te gusta pero no dejes que se enfríe y mantén el contacto pero este alguien es otra persona no la del futuro. No la del pasado. Ya, 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 ya. Y atención que el día de la suerte Jordi será el viernes. ¿Este viernes? Este viernes es tu día de suerte para el amor. Para el amor, ¿eh? ¿No puede ser el sábado? No, lo siento. Bueno. No, haber nacido en otro momento. Vale, vale, vale. Ten en cuenta que la... Ten en cuenta... Mira, por ejemplo ¿hay alguien que sea escorpión? Sí, espera, mira, por aquí hay Piscis, Tauro, Cáncer y Virgo. Venga, pues... Bueno, de escorpión veo que no hay nadie pero dice que el día de la suerte de escorpión es el sábado. A ver si es escorpión. Vale, vale. Pero no te quejes porque en el acuario dice que el día de la suerte será... Pone el día de la suerte el 8. Ahí te lo dejo. Te has quedado paralizado. Ah, vale, porque tienes la pantalla completa. No puedes tener la pantalla completa porque si no te paralizas. ¿Cómo, cómo? Ahora estás viendo el horóscopo en el navegador pantalla completa. Entonces, si pones la pantalla completa a ti tú te quedas paralizado. Tienes que tener el Discord en primera... Ah, el Discord. Sí, Discord tiene que tener... Tienes que ponerlo en primera pantalla, ¿sabes? Está en primera pantalla ya. Ah, pues sigues parado. Espera, que cuelgo y vuelvo a entrar. Y vuelvo a entrar. Y que igual era yo. Mira, los ha quedado paralizado, ¿eh? ¿A que no vuelve? Ahí estás. ¿Ya? Sí, pero no se te ve. Se te escucha pero no se te ve. Algo pasa con la cámara. Igual cuelga y vuelve a entrar un momentito. Raven. Vale, cuelgo yo. Un segundito. Sí, sí, cuelga y vuelve a entrar aquí en el de este. Vale. Así aquí. Cuelga tú, va. No, cuelga tú. Hemos tenido problemas. Estamos experimentando problemas técnicos. Sal de la cocina y vuelve a entrar. Eso es. Sal de la tercera dimensión y vuelve a entrar. Activar la cámara. Claro, si no había activado la cámara es posible que no. Activar la cámara. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues teníamos eso. Vale, vale. Cáncer. Venga. A ver. Dime el siguiente. El que tú medica. Ay, Piscis, Géminis, Tauro, Cáncer, Virgo. Joder, pues todo es casi. Piscis, Piscis. A ver, dice. Piscis, atención, eh. Todo vuelve. Igual que tú, eh. Todo vuelve. Hostia. Como las decisiones que un día tomaste. Vale. Recuerda recordarlo ahora que te sientas más cómodo con tu situación actual. De repente, te darás cuenta que aquí a tu lado, mira a tu lado, a ver, que no valorabas bastante. Hombre, no te diste cuenta. Y consejo, te hago un consejo final. Dice. Aprovecha para demostrarle y proponle hacer alguna cosa juntos. Como alguna cosa juntos, puede ser desde ir al cine a acabar. Juntos. Claro, igual estamos pagando, lo que sea, juntos. Que sean juntos. Me habías dicho más. Tauro. Tauro. Venga, Tauro. Vamos a ver. Tauro. Tauro. Vale. Dice. Atención. Cuidado, Tauro, eh. Se acerca un cambio muy importante que te va a trastocar tu rutina y afectará a todas tus relaciones personales. Cuidado, Tauro. Cuidado. Tauro, cuidado. Date tiempo para ti. Reflexiona. Y adáptate a esta nueva situación. Tauro, cuidado que en tu vida va a dar un vuelco. Consejo, consejo, consejo. Piensa por ti y desconecta el cable de la gente y especialmente de... Olo, lo que dice. Dice. Piensa por ti y desconecta de la gente y especialmente de tu pareja si la tiene. Te está diciendo, Tauro, el horóscopo del adolescence.cat que rompas con tu pareja si la tienes. No, que te tomes un tiempo, que te tomes un tiempo para ti. Pero también te pone que desconectes y especialmente de tu pareja si la tienes. Ah, pues ya sabes. Bueno, dice, no tengo, así que mejor. Vale, pues ya está. Vale, entonces, Géminis, por ahí. Géminis. Cáncer, al final, lo has leído ya, sí. Géminis y... Sí. Y no sé qué más hay por ahí. A ver. Géminis y Piscis. Géminis y Piscis. Géminis y Virgo. Géminis y Besons, ¿no? Besons. Sí, vale. Vale. El Besons. Besons Mar. Vale. ¿No será una semana mala? Sí, te puedes seguir tocando. Sí, sí, porque... Espera un momento. Espera, esta frase no tiene sentido, porque dice, no será una semana mala en general, pero sí que será tranquila en el amor. No será mala, pero sí será tranquila. Como si ser tranquilos fuera algo malo. Claro. Claro, no tiene mucho sentido, pero bueno. No tengas prisa en tomar ninguna decisión. Ha llegado el momento de meditar, pensar y reflexionar sobre lo que quieres. Tienes la sensación de que quizás estás jugando con alguien. Piénsalo. Día de la suerte, miércoles. O sea, mañana. Mañana es el día de la suerte. Ya hoy. Mañana es el día de la suerte. Ya hoy. Pues mira, felicidades. Felicidades porque hoy es el día de la suerte. De la suerte. Y voy a leer el último ya. Pistils a cáncer. 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 A ver, voy. Cáncer. ¿Te imaginas que no está? Hostia, ya empezamos. Ya empezamos que no está cáncer, eh. Si ya había dicho el día. No, si había dicho el día de la suerte, que era el sábado. Pues me lo he inventado. Porque... Ah, ¿crank es cáncer? Sí, crank es cáncer. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, sí. No, no, no. Dice... Eh... Estás muy... Cuidado, cáncer, eh. Estás muy enérgico, pero esta semana tendrás momentos de bajón porque, aunque te sientas muy querido, tienes un cao mental amoroso que te cagas y necesitas pensar en ello. Cuidado, cáncer, eh. Cuidado, cáncer, que estás dándole ir al runda a runda y... Sí, consejo. Cierra capítulos. Es que le dice lo mismo a todo el mundo. Dice, cierra capítulos, reflexiona y cuídate. A partir del fin de semana, todo irá mejor. Bueno, claro, el fin de semana siempre va todo mejor si no trabajas. Sí, sí. Pues no se arriesga mucho, la verdad, sí. Vale, y ahora, el dato importante, yo no sé si alguien a quien le hemos leído el... a quien le hemos leído el... el... el horóscopo coincide con lo que ha dicho. Veo que Rocío ahí dice caos mental amoroso. Esto es de hace varios años entonces. Este horóscopo es del 8 al 14 de junio de 2023. Hostia, tío. O sea que, si alguien... que no se preocupe. O sí, porque es muy probable que lo que hagan aquí es que haciendo copypastes y regularmente van poniendo lo mismo. Van dando la vuelta como... O sea que... El profesor piel de cerdo, ¿no? De Simpson, lo mismo. Claro. Pues yo... Quiero decirte, lo que he leído quizás no es actual, pero no quiere decir que no sea verdad. Claro. Porque al ser tú... que te haya pasado a ti, a lo mejor eso en su momento lo dejaste pendiente y ahora llega el momento de hacer capítulos, de reflexionar, de cuidarte, de desconectar. La perspectiva se ha cumplido ya ahora. Claro, claro. Súper bien, tío. Claro, claro. Hostia, gran experimento, ¿eh? Gran experimento este. Pues sí, sí. Aquí siempre... Siempre mandan que... Innovamos. Pues muy bien. Hostia, muy bien. Hemos vuelto a los inicios con Mayumana. ¿Qué? Mayumana. Hemos tenido todo el tema que hemos hablado en lo segundo. Pues no me acuerdo ya de lo que hemos hablado. De los cementerios. De los cementerios. iba a decir las manchas de jabón. Hemos tenido las manchas de jabón, la muerte de jabón, éticos y filósofos. El nombre este del chat GPT que has investigado. Exacto, que nos ha dado unas de estas. Y una cosa que sí que me quisiera decir antes de... Siempre que llega Halloween. Sí. Antes he hecho un vídeo comentándolo, pero ya aprovecho y lo digo por aquí. La gente que tenga tienda y que quiera decorar el escaparate con cosas de Halloween, que... Decorar el escaparate con cosas de Halloween no es coger la basura que tengas acumulada y tirarla en el escaparate. Eso no es... No es... ¿Vale? Es coger... Poner telas de araña bien puestas. No tirar mierda al escaparate. A ver si este mensaje llega a quien tiene que llegar. Por favor. Quien tenga tienda que tenga un poquito de gusto y no es basura. No vale todo en Halloween. No vale todo. No vale todo. No vale todo. No vale todo. Bueno, Raventós, tío. Hostia, qué buen grato, tío. Te pongo un aplauso de gente fuerte, tío. Vamos. Que también se evita Raventós. Raventós barra baja en las redes sociales que es una risa, te lo digo, ¿eh? Ahí estoy. Y si vivís en área metropolitana de Barcelona pues casi ya Tarragona, Girona. Escuchad Radio Llobragat que sale él por las mañanas. Sales, ¿no? Es en Radio San Boy. Radio San Boy los viernes los viernes de diez y media a once en directo y bueno, grabado pues yo cuelgo las secciones en redes sociales y en su web tienen todos los programas. Bueno, es un programa de estos que hacen de mañana y yo voy los viernes de diez y media a once. Es una risa, te lo digo. Bueno, Raventón, pues nos vemos entonces el martes que viene, ¿eh? Aquí estaré. Nos vemos. Gracias, tío. Un abrazo. Venga, un saludo. Adiós, Raventós. Adiós. Tu intro, tío. Ah, sí, por favor. Aquí está. Adiós, Raventós. Adiós. 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 Gracias por ver el video.